Con respecto a la reanudación del turismo, de los viajes en torno a la Semana Santa, siempre he dicho que esto será posible si se dan las condiciones de seguridad sanitarias y eso pasa sin duda por acelerar el proceso de vacunación. Como ha dicho la ministra Darias, esta es una prioridad para el Gobierno. Hoy contamos además con estas capacidades productivas que nos permiten tener confianza de que este proceso de vacunación se va a ir produciendo conforme al plan que habíamos acordado con las comunidades autónomas y por lo tanto el reinicio de los viajes va a venir de la mano como no puede ser de otra manera de la contención de la pandemia. Si contamos con un porcentaje importante de población vacunada, esto sí nos va a permitir efectivamente reanudar la movilidad con seguridad. En eso es en lo que estamos trabajando y por lo tanto nuestro ánimo, como decía la ministra Darias, tenemos que poner todo nuestro empeño en que avance el proceso de vacunación porque eso es condición necesaria para la reactivación de un sector tan importante para España como es el sector turístico con una temporada a la Semana Santa que tenemos que preparar y veremos efectivamente si se dan o no se dan las condiciones de seguridad sanitaria para abordarla, pero nuestra obligación es trabajar en todos los escenarios posibles, estar preparados. Los estudios que estamos haciendo es que España en estos momentos es un país muy atractivo para los primeros viajes que se planifiquen después de la pandemia y por lo tanto las condiciones de seguridad pero también la excelencia en el viaje son en estos momentos lo que estamos trabajando con el sector deseando reanudar esos viajes turísticos pero siempre prudentes de la mano de lo que es hoy sin duda nuestra prioridad que es abordar la pandemia y el proceso de vacunación que avance conforme a los plazos que nos fijamos.